Estamos presentando junto al Intendente Municipal y a la Secretaria de Salud, Liliana Ábalos, lo que sería la libreta médica deportiva de la Liga Bravense de Fútbol. La verdad es un día muy importante porque la salud y el deporte tienen mucho que ver y la verdad la prevención en los chicos es muy importante. Lo que va a tener que ver con esta libreta médica que vamos a llevar adelante a partir del año 2015 para todos los chicos que compiten en nuestra Liga, van a ser chicos a partir de los 10 años porque es a partir de los 10 años cuando recién comienzan a ficharse en la Liga y empiezan a jugar en cancha de 11 y empiezan a hacer sus actividades y hasta los 17 años que después pasarían a jugar lo que sería cuarta división y primera división que ya serían mayores. Lo que le vamos a estar pidiendo con esta libreta que va a ser obligatoria van a contener todos los datos y todos los antecedentes clínicos de cada uno de los chiquitos que compiten en nuestra Liga y después van a contener también todos los datos que serían de forma de la parte de medicina, que van a contener análisis de laboratorio, de la parte de control de oftalmología, de odontología, de cardiología y demás que ahora Liliana seguramente con más detalles le va a aplicar esa parte. Le preguntamos a la doctora Avalos cómo se va a implementar esto para vida cuenta que sabemos que son alrededor de 1.100 chicos los que van a tener la revisación médica. Sí, exactamente. Hay un grupo de chicos que pertenecen de 10 a 14 años que es la parte de pediatría y de 14 años hacia arriba ya son médicos clínicos los que tienen que estar revisándolos, haciendo la revisación. Y después van a estar interviniendo todas las especialidades, o sea, sea odontología, cardiología, bueno, lo que necesite y que se detecte que el médico quiera pedir una interconsulta, por supuesto que también se hará. En el caso de los chicos, hay chicos que tienen obra social. Esos chicos en general consultan a su médico de cabecera y lo hacen a través de su obra social. Pero lo que nos importa son los chicos que por ahí no tienen la cobertura que corresponde, que son una mayoría y bueno, nosotros en este caso se la estamos brindando de esta manera. ¿Se van a realizar en el hospital los estudios? Sí, los estudios se van a hacer en el hospital y seguramente para no interrumpir lo que sería la manera cotidiana de atender y demás, se va a hacer a contraturno. Si es cierto lo que se dice, dicho popular, que el deporte de salud es bueno certificarlo. Y de eso se trata, de que los chicos comiencen a hacer, en el caso de un deporte que necesita esfuerzo físico, garantizar, digamos, que esté clínicamente en condiciones y esto va a permitir que no solamente hacer una revisión general desde el punto de vista deportivo, sino poder controlar que tengan sus vacunaciones hechas y el inconveniente que lo encontremos, poderlo subsanar en tiempo y forma, digamos, permitiendo, digamos, una vez más, que el deporte no solamente sea una cuestión de diversión, sino que a su vez, una puerta abierta para mejorar la calidad de vida de los deportistas. Así que esto es algo que lo hemos estado conversando hace tiempo. Mi inquietud estaba en esto, cuando hablábamos de la participación masiva, sobre todo de chicos que nunca por ahí han pasado por una revisión general clínica, de poder implementar algo que de alguna manera nos acerque. Hay casos imprevistos e imponderables, obviamente son imponderables, pero por lo menos en términos generales que tengamos la certeza que los chicos que nos están jugando y haciendo deporte de esfuerzo estén en condiciones clínicas óptimas, digamos, para poderlo hacerlo. Y bueno, y esto es una de las tareas más que tiene que hacer el Estado, así que estamos muy contentos con la idea, así que poniendo, cargándole ahí un trabajo más al hospital, pero sabemos que nuestros profesionales están preparados para eso y es una tarea que la hacen con gusto. Gracias.